El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se llamará a indagatoria a seis generales retirados del Ejército Nacional por la presunta participación en falsos positivos. Entre la lista de militares está el Mayor General Hernando Giraldo Restrepo, quien comandó la 10ª Brigada Blindada de la 1ª División en los años 2004-2006, periodo donde se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Quisiera señalar que hoy la Fiscalía también, en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria por responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las famosas ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, seis generales de la República. El Brigadier General Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos el 13 de julio del 2006 al 31 de julio de enero del 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñaba como comandante de la 10ª Brigada Blindada de la 1ª División del Ejército. El Mayor General Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos el 24 de diciembre de 2004 al 2006, en donde se afectaron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El Mayor General Retirado, Jorge Enrique Navarrete Yanet, 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, hechos ocurridos en el 2006, que se le atribuyen al Batallón de Caballería Mecanizado Nº 2. El Brigadier General Retirado, Raúl Antonio Rodríguez Arevalo, por dos hechos perpetrados en Manaura y Codasi. Y el Brigadier General Retirado, Luis Felipe Paredes Cadena, por evento de ejecución que dejó una víctima en Dibuya, La Guajira. Todos estos generales retirados van a ser llamados a indagatoria en el marco de la investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Este caso, señor fiscal de la Corte Penal, está atado a la imputación que la Fiscalía hizo al General Mario Montoya hace dos años, hace año y medio, y que demuestra que la Fiscalía General de la Nación no solamente está mirando los casos presentes de los colombianos, sino también está ayudando a la JEP, está ayudando a la justicia para que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos en el territorio nacional, y que la justicia colombiana es capaz, puede hacer estos trabajos siempre sobre la base de la complementaridad, del trabajo que hacemos con la interpretación de las normas internacionales, y por supuesto, dándole un ejemplo al mundo de que es posible, y ojalá estos ejemplos puedan ayudar en otros países que también están buscando tener respuestas prontas en medio de las dificultades. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.